Hola gente, hoy estoy en Game Creator Para jugar uno de mis juegos, porque he hecho juegos Yorio el Aventurero Este es un juego A ver, se activa la música Bueno, con música Este es un juego que yo creé, tiene 9 niveles Así se ve, tal que así se ve Tal que así se ve Sí, estoy participando en la comunidad jesista ¿Cómo la ven eso, eh? ¿Qué te disparas? Un balote Un balote Es tanto Voy a hacer un parkour por aquí La persona No puedes entrar porque eres más alto que la puerta Entienden el chiste Ah, no da risa Ok, aquí tenemos que La bandera, el otro nivel Este robotcito Reproduce la canción Entonces si hay un nivel sin canción No existe el robot Ok ¿Qué les parece el juego? Comentenlo en los comentarios Y por favor, suscríbanse Que mi meta es llegar a los 2.000 suscriptores Mi hermano ya lo hizo Tú de por favor Ya los pido de corazón De nivel 3 Aquí está Ok, le gusta Esto te mata Esto te mata No Perdí mi parte Este es el nivel 5 Puro parkour Creo que es el 4 No, no me acuerdo muy bien No sé No sé por qué número Vamos Aquí no hay canción Se molvió añadirle Pero Pero no hay robot Entonces, ¿qué quieren? Aquí tampoco hay robot ¿Qué pasó ahí? Uy Ya disparamos al malote ese Ok Y escapamos Les quiero mostrar la pantalla de Game Over Entonces Voy a salir Aquí Johnny Alaventurero Ah, estoy trabajando en una secuela Aquí Johnny Alaventurero Así se ve La pantalla de Game Over Así Returbio Bueno, hasta aquí terminó Chao Chao pescado Samuels La pantalla de Game Over